El mundo exterior pende de un hilo finísimo. Es solo cuestión de tiempo que el virus del destello acabe con el resto de nosotros. Estas instalaciones están diseñadas para manteneros sanos y salvos. ¿A dónde se la llevan? Nos ocultan algo. Esa gente no es quien dice ser. Tomás, ¿qué es lo que has visto? Nunca nos escapamos. Es cruel y todo esto es parte de su plan. En realidad solo tengo una pregunta. ¿De qué lado estás? ¡Vamos! Tomás, el laberinto es una cosa, pero no sobreviviríes ni un día ahí fuera en la quemadura. ¡Vamos, Tomás! ¡Rápido, rápido! Cruel quiere algo que llevamos dentro. O sea que no pueden encontrarnos. No tenéis por qué venir conmigo, pero sé que lo conseguiremos. ¡Vamos, seguidme! Hacía mucho que no salía nadie de la quemadura. ¡Vámonos! ¡Vamos! Todos los que se han quedado atrás. Yo no quiero acabar como ellos. Hola, Tomás. ¿Me conoces? Muchos amigos han muerto para que llegásemos hasta aquí. No podemos rendirnos. Esto va por todos los que Cruel se ha cargado. Ellos no se detendrán. Tendré que detenerles yo. ¿No quieres saber por qué ha pasado todo esto? ¡Franquémonos de aquí! Estás tan cerca de saber la verdad. ¡Fuera! ¡Agárrate! ¡Gracias! ¡Franquémonos de aquí! Gracias por ver el video